Buenísimos días familia, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo videoblog, día 38 de la recuperación. Cada vez va quedando menos, cada vez vamos llegando al final de esta tremenda serie de vídeos que está saliendo, pero todavía no puedo poner el broche final, el broche de oro, no puedo hacer el último vídeo, que la verdad tengo ganas de hacerlo, pero a la vez me va a dar penita, porque ya sabéis que pondremos fin a la recuperación cuando sea capaz de volver a salir a correr en la calle, de volver a trotar. Quiero pensar que no queda mucho para ese día, porque es cierto que ayer, y ahora os cuento acerca de eso, pasaron algunas cosillas pese a que parecía que no iba a ser el mejor día en cuanto avances, pero al final por la tarde mejoró y todavía nos falta el conseguir conducir, que de hecho ayer lo hablaba con Jesús y creo que ya podría hacerlo, ya sería capaz de hacerlo. Es verdad que me da un poco de respeto el tema de subirme al coche y ponerme en la carretera, porque hay veces que la pierna, por ejemplo antes hemos salido a pasear como cada mañana, y hay momentos que por lo que sea me flaquea y quizás se me bloquea hacia atrás, o momentos que si me dan de repente como algún tirón todavía del punto ese que está pegado, me da como una flipada rara, entonces me da ese miedo de que no vaya acelerando y tal, y me pueda pasar algo, entonces bueno, que quizás en un par de días digo venga, ya me animo y lo hago. Pero bueno, que queda muy poquito y por supuesto, como os dije, el primer día, el día que estuviera bien, tengo y pueda conducir, tengo que bajar yo, bueno con Jesús, pero yo conduciendo a por ese sushi, entonces queda poco, pero bueno todavía queda un poquito de Ruth por aquí dando caña con blogs diarios, así que por esa parte muy bien. Por otra parte, quiero seguir agradeciéndoos que estéis aquí día tras día, hay gente que estáis ahí detrás de la pantalla que sí que habéis estado desde el día uno, sin fallar a ningún vídeo, apoyando todos los vídeos, sea cual sea la temática, apoyándome en los blogs, apoyándome en los vídeos más informativos, que de verdad yo me siento muy feliz, muy bien por haber hecho esos blogs, porque creo que pueden ayudar a gente que en algún momento le pase, como por ejemplo el que os subí ayer de ejercicios y rehabilitación de rodilla, creo que son vídeos útiles que si en algún momento a alguien le pasa y alguien se acuerda de Ruth y dicen, pues te mando su canal que tiene una serie hablando de eso, justamente, y me siento muy bien. Habéis apoyado también los vídeos de entrenamientos, ahora a los que están hoy volviendo le estáis dando muchísimo apoyo también, y de verdad estoy súper feliz de que estéis a mi lado desde el día uno, porque al final, ya os lo he dicho muchas veces, pero vosotros también sois motivación para que yo siguiera y siguiera luchando y me siguiera esforzando, y vamos a llegar al final y vamos a volver más fuertes que nunca, y lo habremos hecho en conjunto y en piña, que estoy muy contenta por eso. Entonces, ya dejándome de ñoñerías y tal, voy a contaros el día de ayer y os tengo que enseñar unas imágenes. Por Instagram ya os conté un poco así de manera general, pero por si no me seguís por ahí, que espero que sí, pero bueno, también lo quiero contar por aquí. Entonces, el día de ayer, martes, no empezó quizás de la mejor manera como podría haber empezado, es verdad que me levanté como más, no sé por qué, más como rígida, me costaba más. Fuimos a entrenar y el entrenamiento de pierna, no, de espalda, la verdad que bien, o sea, muy bien, hicimos para calentar las dominadas con elevaciones de piernas, nada, a 10 series, o sea, a 50 dominadas, no hicimos muchísimas, pero el entrenamiento de espalda y bíceps fue bien. Y luego al final, como os había dicho, quería empezar a incorporar, hacer extensión de cuádriceps unilateral. Y yo creo que, hablándolo con Jesús después, creo que puede ser porque quizás mi pierna estaba un poco, yo que sé, fría o lo que fuera, las series que hice en extensión de cuádriceps sentía bastante dolor, pero ya no dolor en la cintilla, que también, sino también como en la rótula. Yo notaba como que, o sea, hacía lo de subir con las dos, y mantener la negativa solo con la mala. Y sentía como que no podía, me frustré un poco, me rayé un poco, pues sentía dolor, estaba ahí medio emocionada, porque, jo, me daba rabia decir, es que no puedo aguantar 10 kilos la negativa. Y sentí bastante dolor en las series que hice de extensión. Y luego fuimos a la bici, y en la bici ayer no estuve nada cómoda, porque todo el rato sentía, a cada vuelta que daba, sentía como la rótula, o sea, era algo más como de la rodilla que me tenía que crujir, hacer el chasquido. Hay veces que me pasa que las rodillas como que tienen que chascar para que puedan, ¿sabes?, funcionar. Y no había manera, no había manera, y me puse en la otra bici, en la que es sentada, y en esa me mejoró un poco en la derecha, pero me empezó a doler como la izquierda, en plan, lo que os digo, del chasquido ese. Y fue como que en la bici ayer no estuve del todo cómoda. Y me fui a casa un poco, pues, plof, porque en la extensión, ¿sabes?, había ido regular, y la bici tampoco había podido soltar bien la pierna y darle velocidad como le había dado quizás el día anterior, para movilizar bien toda la zona. Y, pero bueno, pensé, intenta lo agobiarte, que me agobí un poco, y por suerte estaba Jesús, y dije, y esta tarde yo en casa me quería poner y seguir haciendo los ejercicios y tal. Total, que sobre las seis y poco de la tarde, dije, venga, es momento de ponerse. Y me puse primero a hacer los ejercicios de movilidad, porque como ya os conté, en los vídeos que os he subido de rehabilitación, no se trata de ponerme a hacer ahora los ejercicios compuestos que me dio la chica, la fisio, sino en empezar haciendo los ejercicios de movilidad, por así decir, es decir, intentar traer la pierna hacia mí, flexionarla, ir ganando esos grados de flexión, y luego ponerme a hacer ejercicios ya, pues, tipo la sentadilla, por lo que hice esa movilidad, y me puse a hacerlo. Y pasaron varias cosas, que a continuación os voy a ir dejando, y que quiero que veáis, porque yo literalmente flipé. Así que, dentro vídeos, y ahora seguimos hablando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! sentadillas más o menos bien, haber hecho zancadas, hice sentadilla isométrica, y a eso le di varias vueltas, dije, venga va, intenta empezar como a despegar un poco los pies del suelo, y dije, venga, pues talones apunte, o sea, sentadilla y levantamos talones, tal, y como que intenté ir despegándome un poco del suelo, y dije, puedo, puedo, intenté como empezar a pegar saltitos, de ahí dije, a ver si puedo abrir y cerrar piernas, de ahí dije, pues venga, meto los jumping, tal, y vi que podía hacer jumping, me puse como a trotar un poquito en el sitio, y dije, venga, pues si puedo dar saltitos, quizás puedo meter un poco la comba, todo eso solo lo hice para probar, sin hacer series ni nada, me vi bien, y dije, venga va, intenta eso, trotar un poquito en el sitio, levantar un poco las, es cierto que levantar rodillas trotando a modo skipping, eso sí me costó, o sea, me costaba y no pude hacerlo, pero sí, despacio, sí puedo ir levantando las rodillas, de hecho, cuando hacía movilidad, tenía las rodillas totalmente en el pecho, o sea, me podía poner las rodillas en el pecho sin problema, que eso no lo había hecho nunca, y ayer, tumbada en la cama, me puse las rodillas en el pecho, otra vez, por primera vez, o sea, yo flipando, y ya para el final, para terminar, dije, yo no sé, voy a probar a hacer un burpe, a ver si puedo aquí flexionar y me quedé, sin palabras, como igual os habéis quedado vosotros, así que, nada, estuve como tres cuartos de hora o así, y luego nos fuimos con Jesús a dar una vuelta por Alcalá y eso, para distraernos un poco, pero pensé, vale, de cómo estabas esta mañana a cómo estás ahora por la tarde, sí ha habido progreso al final en el día de hoy, así que, bien, por la noche tampoco estuve muy, muy, muy cargada, es decir, controlado, me puse el hielo en la cintilla, tal y como me dijo, eso sí, porque sí que noto el dolorcito, pero oye, ni tan mal, entonces hoy, pues me he levantado también un poco más motivada, ya hemos vuelto de dar el paseo, son ahora justo a las nueve de la mañana, ya hemos vuelto de dar el paseo, y tengo ganas de afrontar el día, además que hoy es día de pierna, hoy sí que es día de pierna, vamos a volver a hacer un poquito como el otro día, y a ver qué tal me voy sintiendo, vamos a hacer la aducción, la abducción, otra vez cuádriceps, femoral, pero tengo ganas de volver a, de seguir trabajando, porque tengo muchas ganas de volver a recuperar esa fuerza, porque cuando ya tengo un poquito más de fuerza, sé que va a ser cuando pueda salir a la calle otra vez a trotar, porque también me sentiré más fuerte, porque ahora mismo es eso, esos momentos que tengo como de flaqueza, de debilidad en la pierna, yo creo que es por la falta de fuerza en el quadriceps, entonces quiero recuperarla para poder volver, eso cuanto antes, así que os enseñaré también cositas del entreno de hoy, lo que pueda, espero que no esté muy lleno el gimnasio, porque vamos con la calma, vamos a hacer pierna ahora, pero súper contenta, así que os lo tenía que contar, porque al final sí hubo progreso, y aunque parezca, esto ya como ley de vida, no como consejo que os doy yo desde aquí, que aunque el día pueda empezar un poco mal, o no como esperabas, ya sabéis, todo depende de la actitud que pongamos ante la situación, ante la vida, y esto lo hemos visto y lo he demostrado este mes más que nunca, y que el día puede cambiar mucho, tanto a peor como a mejor, sí, pero que si empezamos un poco, y le ponemos actitud, y le ponemos ganas, y intentamos revertir esa situación, puede mejorar, y puede ser un día que al final termines y digas, ha sido un día de mucho avance, así que estoy feliz por esa parte, y vamos a por el día de hoy, miércoles, y ya está, y que a por ello, y que os voy enseñando cómo se desarrolla el día, esperemos que sea otro día de mucho avance, así que vamos por ello. ¡Suscríbete al canal! 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 ya llegando a finales de agosto, se está terminando el verano, todos queremos volver a ponernos con nuestros objetivos y empiezan a llenarse las plazas, entonces aprovecho ya para decir que si necesitas ayuda para alcanzar tus objetivos, que ya sabemos que septiembre es el segundo de enero, de hecho mucha gente prefiere más septiembre porque se planifica el año, tipo año escolar, si necesitas ayuda para lograr tus objetivos escríbenos cronfitness.coach, rellenas el formulario y nosotros encantadísimos de poder ayudarte a lograr tus objetivos, además que yo ahora que tengo ese objetivo de volver a mi Prime estoy reclutando chicas para que vayamos todas juntas, así que si eres chica me estás viendo y necesitas lograr tus objetivos, sean cuales sean, únete a mí y vamos juntas y vamos a llegar a nuestro Prime máximo y con todo el apoyo que nos estamos dando a diario, así que nada, espero que os haya gustado el blog, mañana nos vemos en un nuevo vídeo, que además mañana vienen cosas muy interesantes y a ver cómo se desarrolla el día, así que bien pendientes y nada, a descansar cuando termine todo el trabajo, chao chao y nada, a descansar cuando termine todo el trabajo, chao chao, chao chaoлинo, que